Yo quise ser tu compañía Yo quise ser tu noche y día Yo quise ser la luz del sol Que te inspira con el amanecer Sueños de amor Yo quise ser la sabana de tu cama Que rosa tu piel y te excita con mis ganas Yo quise ser la sangre de tu corazón Que hierve tu ansia Suelta tu fracascia Por fuego y ardor All I can do is wait for your love And maybe someday we can be as one And just remember nobody will make you feel The way I do And take away the pain Always be true Always be true Si contigo sueño yo Si contigo hago el amor Porque el amor de aquí ayer Que compartimos Fue lo mejor que tu y yo Que tu y yo Oye tu y yo Si contigo sueño yo Sueño yo Si contigo hago el amor Te abrazaré Te abrazaré Te besaré Por lugar Te atterrizaré Te seguiré Oye yo Te amaré Y para siempre Lo saber Porque tu sabes Que mi rey Esa es la verdad Todo eso Yo quise Y quiero ser Así que ven Ven Vamos 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 Olvidarte Yo no puedo No, no, no Yo no puedo Yo no puedo Olvidarte No, no Yo no puedo Olvidarte Yo no puedo No, no, no Yo Si La semana De tu cama Que rosa tu piel Y que excita Con mis ganas Olvidarte Yo no puedo No, no, no Yo quise Ser La sangre De tu corazón Y llorarme Entonces Se suelta Tu fragancia De amor Olvidarte Yo no puedo No, no, no Porque tu sabes Que te sigo amando Hablaré Yo Te sigo amando Olvidarte Yo no puedo No, no, no Arriba Tienes Te sigo amando O Tienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!